El pasado 9 de junio se presentó el estudio Estado Legal de las Cuencas Transfronterizas en Centroamérica, elaborado por la doctora y abogada guatemalteca Elisa Colom, quien es especialista en el tema de agua, gobernanza y legislación sobre el agua. El resultado del estudio fue socializado con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de entidades de gobierno de El Salvador. Pues para mí es un gran gusto estar con ustedes el día de hoy para presentarles fundamentalmente el resultado de una investigación que me solicitó Cordea y Guatemala respecto al régimen legal, en este caso de las aguas internacionales en Centroamérica. En el estudio se detalla que los estados de la región de Centroamérica comparten importantes recursos de agua, pero no han suscrito convenios específicos binacionales, multilaterales o regionales para disponer cómo usar y proteger este bien natural. Yo siento que nuestros países, y en el caso del Trifinio también, hemos tenido muchas oportunidades de cooperación, no solo en dinero, también en cooperación técnica. Ha venido gente excelente, de las mejores de todo el mundo, pero yo siento que no hemos sido muy buenos para aterrizar en el terreno. La especialista también sostuvo un conversatorio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en donde destacó que lo ideal en el tema de seguridad hídrica es que haya acuerdos internacionales que incluyan la experiencia cultural existente sobre el tema de agua. No dudamos de que este estudio va a contribuir al debate y a la búsqueda de soluciones a un problema tan sentido como son las cuencas transfrontorizas en Centroamérica y al derecho humano al agua que todos y todas en el mundo tenemos. Creemos que esto debería ser parte de una información que ya se le debería estar dando al pueblo salvadoreño en relación con lo que El Salvador hace para proteger estas aguas transfrontorizas precisamente con el Estado de Guatemala, ya que las actividades que está haciendo Guatemala con la amenaza de la minería, con proyectos que ya estaban bastante desarrollados, es la principal amenaza que en este momento tenemos. Las recomendaciones serían a través de las cancillerías tratar de definir un objetivo de carácter común que pudiera generarle beneficios a los dos países. Yo creo que esa es una línea importante. La segunda línea podría ser hacer una propuesta conjunta de establecer un sistema de información hidrológica, física, social, económica, sobre la situación de la región fronteriza. La tercera cosa sería darle a la sociedad civil una participación concreta y directa en el proceso de definir ese objetivo común y de las líneas de trabajo. El estudio fue realizado en el marco del programa Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental, PDDESA, que se desarrolla en Guatemala, El Salvador y Colombia, y que es auspiciado por la Organización Católica para la Ayuda de Emergencia y Desarrollo, CORDEID, y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMA. ¡Gracias!